La ilusión de profundidad por superposición Esta lámina corresponde a la unidad 9 de la página 111 y la fecha es la del 24 de noviembre del 2009 Lo primero que tenemos que hacer es hacer los dos rectángulos que constituyen nuestros dos ejercicios de esta lámina Ambos rectángulos están constituidos por dos lados uno de 12 centímetros y otro de 9 Con lo cual procedemos a hacer primero los dos rectángulos Hemos dicho uno de 12 Lo tenemos aquí 12, ¿de acuerdo? El otro lo tendríamos en este otro lado 12 Ponemos el otro lado Ya sabéis que tiene que formar un ángulo de 90 grados para que nos quede bien Para hacer el ángulo de 90 grados me voy a basar en el ángulo que nos facilita el cartabón de 90 grados Por este lado Por este otro Y por este otro Y por este otro Por ahora no hemos puesto los 9 centímetros de ese lado Ahora los pondremos Cogemos ahora la regla Y midimos Los 9 Le dimos los 9 centímetros Lo tenemos aquí Y aquí Ya tenemos hecho El rectángulo Una vez tenemos hecho el rectángulo Lo tenemos que rotular siempre ¿Vale? Para que se vean Yo lo voy a rotular también Para que lo veáis más claramente En el vídeo Ya tenemos hecho los dos rectángulos ¿De acuerdo? Lo voy a rotular Para que se vea mejor Para rotularlo Yo voy a utilizar Ahora Un escalón que hay aquí Al darle la vuelta a la regla Para que no me pinte El rotulador La regla ¿Vale? De esta manera El rotulador No me va a pintar la regla Y además Apoyo Esta parte del rotulador Que es plástico Sobre la regla Entonces nunca vais a manchar Vuestras reglas Y nunca las vais a estropear Yo estoy haciendo esto Haciendo Haciendo equilibrio Tengo que Una vez tenemos ya los dos rectángulos Ya rotulados Con las medidas Hemos dicho De 120 en este lado Y 90 en el otro Procedemos ahora A encajar De los 5 objetos Que teníamos Pues cogíamos 4 4 objetos A disponer En este rectángulo Y otros 4 aquí De forma que se superpongan Para crear profundidad Pero Esto es lo que no es